Yo no sé qué tiene que pasar, yo no sé ustedes si saben qué tiene que pasar para que de una vez por todas las autoridades de los órdenes de gobierno que corresponda resuelvan el problema del bloqueo que tienen los integrantes de la tribu Yaqui en la carretera federal número 15. Ya hay una danza de millones de pesos ordenada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para el plan de justicia Yaqui. Y por más justicia que se les hace, no hay poder humano, no hay autoridad que tenga los arrestos suficientes para quitar a estas personas de ahí. Ya ahora se está viendo otro video, de los muchos videos que hay, de los encontronazos que hay entre los miembros de la tribu Yaqui, entre traileros, choferes, ciudadanos, familias, comerciantes, empresarios, y toda la gente que ya está harta de tener que pasar por ahí, de tener que detenerse, de que estos integrantes de la tribu Yaqui no haya poder humano, no haya autoridad que los mueva. Por más planes de justicia que se les han armado, por más dinero que se está destinando, porque hay mucho dinero público, dinero de los contribuyentes, decenas o cientos de millones de pesos destinados al plan de justicia Yaqui. ¿Qué tiene que pasar entonces ahí para que la gente pueda circular libremente? Para que estos integrantes de la tribu Yaqui, una etnia emblemática con una gran historia que ha sido víctima de los abusos, de las peores aberraciones que se puedan conocer en la historia y que merecen desde luego un lugar especial, que merecen desde luego justicia, pero también los ciudadanos merecen justicia. Porque la gente que pasa por ahí, la gente que va con sus productos, la gente que va con sus familias, los trabajadores que tienen que pasar por ahí, no tienen la culpa. El hilo se sigue rompiendo por lo más delgado, que es el ciudadano que se tiene que someter a los designios, a las decisiones de esas personas que están ahí. ¿En qué momento esto va a parar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Quién se tiene que morir? Dios guarde la hora. Tocó madera. Tocamos madera. ¿Pero qué va a pasar entonces? Ya vimos a un trailero haciendo maniobras ahí. Ahorita vamos a platicar del tema. Yo creo que ya va siendo hora de que dejemos de ignorar eso que está sucediendo ahí desde el sexenio pasado. Y no hay poder humano, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay argumento que los mueva. Ya, ¿no? Ya, por favor. Ya, por favor. Ya, por favor.